Música Moderato presentó el video musical Voy a ganar, tema oficial de la selección mexicana de fútbol rumbo al mundial de Brasil 2014 En el video aparecen cuatro jugadores del tri, Javier Chicharito Hernández, Juan Carlos Medina Raúl Jiménez y Héctor Moreno además del entrenador Miguel Herrera ¿Qué onda Miguel? ¿Sabes qué? Como que siento como que le falta un poco de bajada un poco de subida Según Ricardo Pelaez director deportivo de las selecciones nacionales los jugadores que participaron en la grabación tienen amplias posibilidades de ir a Brasil ya que fueron elegidos porque son muy regulares en sus actuaciones Música Parte del video se grabó en Atlanta donde la selección tuvo un partido de preparación semanas atrás ante Nigeria Música Esta rola es himno mi Brian Esta rola es himno El Universal Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!